Música 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 Y quería decirles a todos que que se para el mundo Vamos a tomar una foto ¿Qué? Toma la foto No tomo la foto Ahí va 1,2,3 No, mi mamá se tardó 20 horas ¡Pendieron! ¡Se movieron! 1,2, que se pone el mundo Vamos a ver si salió bien Vamos a ver si salió bien Yo la que hago yo sigo así Ya sigo mirando No, espere No tomo fotos Música No tenía rollo Bueno, vamos a poner otro rollo Bueno, yo la verdad es que quería decirles que se para el mundo Toma la foto Vamos a ver si salió Son horribles Ahí está saliendo ¿Qué? Ay! Sí Ay! Al… 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 Al…